dictadura redomada editorial del nuevo siglo régimen venezolano sigue atropellando a posición más presión externa a favor de maría colina machao y compañía una dictadura redomada no hay otro calificativo para referirse al gobierno de nicolás maduro en venezuela pese a que algunos presidentes de izquierda latinoamericana han tratado de reinventar a ese régimen en el circuito internacional esos intentos resultaron fallidos porque la mayoría de los gobiernos americanos con eeuu a la cabeza y de otras latitudes con particular liderazgo de la unión europea advierten que no se pueden flexibilizar las sanciones políticas económicas ni diplomáticas a la satrapia chavista mientras no se ve verdaderas señales de avanzar hacia el establecimiento de la democracia la convocatoria y garantía de elecciones libres y transparentes así como el cese en la persecución a la oposición y en la sistemática violación a los derechos humanos de millones de habitantes de esa tribulada nación que en los últimos años es la protagonista la mayor diáspora poblacional de este siglo una prueba más de la nula disposición del régimen maduro al retorno de la democracia se dio ayer la contraloría venezolana que al igual que el resto de entes de control las altas cortes y los poderes judicial y legislativo están cooptados por el chavismo advirtió que maría corina machado una de las precandidatas presidenciales opositoras con mayor favoritismo de cara a los comicios de 2024 está inhabilitada desde 2015 por un laxo de 15 años la contraloría sostiene que marchado habría incurrido en presuntas irregularidades administrativas cuando fue diputada entre el 2011 y el 2014 esta es una más de tantas otras decisiones penales disciplinarias y fiscales injustificadas amañadas y politizadas que la institucionalidad al servicio del régimen maduro ha dictado contra distintos líderes de la oposición con el objeto de sacarlos del camino cuando uno los encarcela obliga al exilio o acude a reconocimiento expediente de ilegal sus partidos o desconocer sus triunfos en las urnas paradójicamente la decisión contra machado no tomó por sorpresa a nadie menos a la propia machado que no sólo la calificó de farsa y es abrupta sino que no dudó en advertir que era una maniobra más del régimen para atacar a sus contradictores y sacar de competencia a los precandidatos que están haciendo campagno a las elecciones primarias que organiza la oposición para el 22 de octubre con el fin de escoger un candidato único que se enfrenta maduro en las presidenciales del próximo año de hecho de la baraja de precandidatos hacen partes otros dirigentes que han sido inhabilitados por la misma justicia parcializada y gobiernista en años recientes enrique caprioli es impure y su pelado también están en campaña y sobre ambos pesan sanciones similares incluso también sobre juan guaidó quien llegó a ser considerado presidente legítimo de venezuela por medio centenar de países y que está desde hace varios meses en eeuu huyendo de la satrapia chavista así las cosas es evidente que la intención de maduro y compañía por sacar de carrera los candidatos y precandidatos de la oposición no es nueva por el contrario ya la casa blanca y otros gobiernos que respaldan la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición hoy suspendida en méxico han advertido que entre las garantías que el régimen debe dar para unas elecciones libres transparentes y vigiladas por la comunidad internacional el próximo año está precisamente que se dejarán sin piso esas inhabilitaciones de aspirantes antichavistas de hecho machado caprioles y su perlano que reemplazó a guaidó como carta de su partido continúan en campaña confiados en que más temprano que tarde la presión externa obliga al régimen a aceptar esa condición visto todo lo anterior queda claro que los gobiernos y dirigentes latinoamericanos que tratan de viabilizar el reingreso de venezuela al circuito internacional han recibido un nuevo portazo en su intención la medida sancionatoria machado y las que existen contra otros líderes opositores no hacen más que confirmar que en la vecina nación pervive y se fortalece pese al sufrimiento de su pueblo la quiebra económica la inseguridad rampante en la crisis institucional una dictadura redomada que aunque trate de lavarse la cara con ayuda de algunos factores externos no les posible esconder su naturaleza autoritaria